Namaskar, creo que estamos en línea, espero que estamos en línea, estamos en vivo. Quiero ver cómo vamos con el internet. Cómo vamos con el internet porque, pues ustedes que estaban aquí la semana pasada saben que la semana pasada aquí en mi oficina no era posible, entonces estaba afuera. Pero después yo tenía algunos días de dolor de garganta por hablar en este frío allá. Entonces vamos a ver, ojalá vamos bien con el internet. Si no va bien, escribe directamente, por favor. Así que voy a estar afuera otra vez, ¿sí? Entonces está lloviendo aquí. Hemos tenido truenos y lluvia muy fuerte. Ojalá por una hora estamos bien, no va a pasar otra vez. Así que podemos tener esta tertulia sin interrupciones. La semana, no, el mes pasado pusimos temas cada semana, ¿sí? En el mes de Mujer Despierta tuvimos el tema de emociones, el tema del ciclo de sororidad. Y una más que ahora no recuerdo. Pero me gustó. Así que tenemos un poquito un tema para enfocar todas las preguntas. Esta vez no lo hemos puesto, así que se puede hacer cualquier pregunta. Esta sirve a veces también. Pero puede ser que en un futuro muy cercano vamos a tener títulos, sí, temas otra vez cada semana. Entonces, que vamos a hablar de esta semana depende de sus preguntas. Y si no tiene preguntas, voy a enfocarme en otras cosas. Voy a hacer otras cosas en vez de estar aquí con ustedes. Entonces, pone sus preguntas. Mientras tanto voy a explicar algunas cosas. Porque estamos preparando con el equipo un proyecto acerca de acoso sexual, algo que nos toca mucho. Pues toca a la mayoría de nosotras de alguna manera, sea en la calle o en el trabajo o en otros lugares. Entonces, estamos preparando algo para crear un apoyo en esto y también concientizar a los demás en la... Yo tengo una pregunta, Roxana. Muy bien. Escríbelo, escríbelo. Y concientizar a los demás en la sociedad como comunes y cómo se pueden hacer cosas. Entonces, además, liberarnos de cosas de vergüenza que muchas veces tenemos. Este es algo para muy pronto. Estamos preparando esto. También, ahora, recuperándonos del mes de Mujer Despierta, que era muy intenso para mí y para todo el equipo, estamos preparando qué vamos a hacer después. En términos de cosas en el blog, en términos de cosas en las redes y también en videos para YouTube, por ejemplo, y otros cursos que ya he tenido por mucho tiempo en mente. Entonces, además, estamos casi en medio noviembre. No sé cómo va a ser diciembre para ustedes. Para mí no cambia mucho, pero personas que tienen familia y oficinas y trabajo, etcétera, quizás van a tener muchas otras actividades. Normalmente diciembre es muy enfocado en todo eso. Pero sí voy a tener un taller de cocina vegetariana especialmente para... Algo especial para las recetas especiales para diciembre. Este será en como cuatro o cinco semanas. ¿Sí? Entonces, Roxana, ¿cuál es tu pregunta? Soy de Chile. Muy bien, bienvenida. Namaskar, namaskar. Ok, Roxana, escribe tu pregunta, porfa. Así que empezamos con tu pregunta. Porque si no tenemos preguntas, yo debo tener un monólogo aquí. Y esta no es la idea de una tertulia. Por supuesto, puede hacer más promesas. También puede preguntar a ustedes cuáles temas son los más pertinentes que tienen en mente. La última vez hice esta pregunta y creo que una persona escribe como 15 temas, pero los demás no tanto. Entonces, esta será otra opción que ustedes pueden poner aquí, los temas de interés. También quiero decir a ustedes que todavía no saben que nosotros tenemos un círculo de mujeres cada jueves, que es un grupo cerrado con un compromiso, no aquí como la tertulia, donde hablamos de un tema. Y con más compromiso es que pedimos que cada persona, cada mujer que está allá, asiste lo más posible y tres veces por mes. Así que no es tan libre cuando quieres, etc. Cuando no tienes otras cosas que hacer para mantener un flujo y crear un espacio muy especial allá. Si tienen tres, puede escribir y explica. Porque una cosa es seguir las tertulias y también ver los webinars del ciclo que están en el canal de YouTube. Estos son los requisitos para poder entrar. Catalina, ¿cuándo es de noche? ¿Es mejor meditar con la luz prendida o apagada? Yo prefiero, pues no importa cómo te sientes cómoda, esto es lo que es importante. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta la luz tan grande como la tengo aquí cuando medito. Entonces pongo una luz pequeña o una vela, depende un poquito de dónde estás. Yo soy de un país bastante frío, con mucha lluvia, de Holanda. Y allá tenemos como muchas luces en la casa para cambiar el ambiente todo el tiempo. No es como una luz fuerte. Porque allá los inviernos son muy oscuros, entonces tenemos luces muy suaves, etc. Y esta es la luz que yo prefiero cuando medito para no tener tan fuerte. Pero si te sientes mejor con la luz prendida, va bien también. Algo importante es cuando meditas afuera en el sol, dar la espalda al sol. Porque esta luz sí te afecta mucho y esto no es recomendado del frente. Pero para la luz en la casa esto no importa. Entonces, Roxana, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a ver. Y todos los demás también. Somos 31 personas aquí. Yo espero algunas preguntas. Si no, yo voy a hacer otras cosas. No hay ningún problema. Yo puedo estar muy cómoda aquí. Trabajando, leyendo, estudiando, preparando más contenido. Lo que quiero hacer de nuevo muy pronto. Entonces, no sé si ustedes ya han visto los videos de autoestima. Hay un curso de 21 videos en MujerDespierta.org. Y casi cuatro horas, tres horas, cuarenta, cinco minutos, algo así. Todos los videos juntos. Y es algo que recomiendo porque además que se puede compartir con otras personas. No es solamente basado en la meditación o en la parte espiritual. También consejos de cómo manejar otros aspectos de autoestima. Yolanda. ¿Sí? Ah. Ok. Voy a hacer algo con esta página. Ok. No. Yo no puedo. Ok. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestros errores? Yolanda. Yolanda. Esta normalmente es algo del ego. Y porque admitir errores significa ponerme vulnerable, admitir que yo no soy perfecto, no soy tan buena, que prefiero que la gente crea en mí, etc. Pero esto no significa solamente que es ego tipo superioridad o arrogancia. También puede ser por inferioridad porque toma fuerza poder admitir errores. ¿Sí? Depende de lo que pensamos, de cómo evaluamos la retroalimentación de los demás. Si yo pienso que ellos ya no van a aceptarme... ¡Ay! Entró Sasha la parita. No había cerrado bien la puerta. ¡Hola, Sasha! Ahm. Y... Ahm. Cuando te sientes muy insegura es muy difícil admitir los errores porque puedes pensar que ya no van a aceptarte, ya no van a aceptarte como eres, como eres de verdad, con errores. Entonces, normalmente por eso no lo queremos admitir. Pero las relaciones mejores que tenemos son basadas en la honestidad, autenticidad, mejor dicho. Autenticidad. Y para tener esta autenticidad necesitamos admitir los errores. Ustedes no pueden ver, pero la perrita está pidiendo que la acaricie porque tiene frío o algo así, o simplemente quiere hacer mi madre. Ahm. Ahm. Entonces, normalmente es algo de inseguridad. Pero admitir errores, cuando puedes admitir tu error, te libera de una carga muy grande porque puedes ser tú misma. Contigo misma primero y con los demás también. Porque cuando queremos pretender ser alguien que no somos, esto da mucho más estrés y esto crea problemas de verdad. Y parece que por el miedo de no perder una relación, de amistad o lo que sea, de miedo de esta relación va a empeorar, no admitimos cosas, pero a largo plazo esta va a crear que esta amistad o esta relación no puede continuar. Entonces, es importante admitir, tomar el coraje y verás que si tú lo haces, la otra persona también puede admitir sus errores y así la relación puede ser basada en la autenticidad. Hola, hola Miquel. Buena vibra a todos los del live. Namaskar. Yaki, Viviana. ¿Yoga se para solamente durante el sangrado menstrual o durante el ahora los días próximos a la misma? No, durante la menstruación solamente se para hacer las asnas, las posturas de yoga. ¿Cómo transitar el final del periodo y qué pasa con este cambio? ¿Cómo transitar el final del periodo? No sé qué querías decir con transitar, pues yo entiendo la palabra, pero ¿qué pasa con este cambio? Ok, a veces, ok, hay una cosa que yo he explicado en los webinars del ciclo, es el invierno interno, que normalmente empieza algunos días antes del sangrado y puede también continuar un día o dos días más después del sangrado. Este es diferente y es importante observar tu propia energía, tu estado de ánimo y puedes sentir este cambio, este día de transición a la primavera, ¿sí? La primavera interna. Se puede sentir esto en el momento que se para el periodo o un día después o algunas horas después o lo que sea. Este es individualmente. Pero lo que pasa es que la energía se crece otra vez, es como renacer y estás en este mundo otra vez con otro, otra oportunidad de entender. Entonces, los primeros días eres sensible todavía como un pajarito recién saliendo del lobo. Y es como ahora, ¿qué es este mundo? Pero cuídate, puedes tener más energía, pero cuídate porque todavía eres sensible. A mí me da vergüenza hablar en público. Se me nubla todo y se me olvidan las palabras y todo. Entonces, Yolanda, lo mejor que puedes hacer es practicar hablar en público. De verdad, no estoy bromeando. Y la razón es que este es un miedo que no es un miedo de vida y muerte. No es como entrar un tigre aquí y yo tengo miedo de verdad porque cómo voy a sobrevivir esto. Pero el hablar en público, la vergüenza que mencionas, esta es otra vez el ego que no queremos mostrar. Entonces, un truco es recordar que con cada persona con quien estás hablando o con el grupito o grupo grande son todos amigos, son familia. Y así no te da este tipo de, ¿qué van a pensar de mí? Esto puede liberar la mente y así no tener esta vergüenza o miedo, ¿sí? Porque este no es un miedo que nos impide hacer cosas, pero no es de vida y muerte. Entonces, es una de las ataduras de la mente que se debe enfrentar. Esta es la mejor manera. Y la primera vez tienes los nervios hasta aquí y no puedes ir. Y yo te entiendo. A mí no me gustan cámaras. Y este año, este año de la pandemia, yo estoy en cámara casi cada día con las meditaciones de la mañana y dos veces con programas así el mes pasado con conferencias. Además, me daba mucha vergüenza mis errores con mi español, etcétera, etcétera. Y la única manera es enfrentarlo. Pero te cuento, la primera vez hace dos años, entonces más lucha con el idioma todavía, cuando yo quería grabar los webinars del ciclo, porque las chicas dicen, sí, necesitamos saber. Sí, ok. La primera vez, era un jueves, sí, jueves. En la tarde, yo sentía náusea, como fiebre, que mi cuerpo dice, no hagas esto. Porque yo soy introvertida, prefiero estar sola en mi mundo, pues. Pero no, porque yo tengo una misión, yo enfrento este tipo de cosas, listo, lo hago. Y después es más fácil y más fácil, más fácil. Lo más que te lanzas, más velozmente puedes superar esto. Namaskar, Marta. Elma, una mujer embarazada, ¿hasta qué mes puede hacer Kaushiki? Depende de su salud y si ya ha hecho Kaushiki o si está bien, pues, en general de salud. Pero muy avanzado. Yo debo chequear porque, por supuesto, lo he leído, pero aún casi hasta el fin. Pero depende mucho, por lo menos seis meses, ¿sí? Los primeros seis meses. Estoy muy contenida. Descubrí que mi pareja ve mucha pornografía. De mujeres jóvenes, mujeres de 20 años, y él tiene 43, yo 32. Se puede, a lo mejor, está mal que yo revise sus cosas, pero me cuesta confiar en él. Tengo mucha pena, me gustaría tener la fuerza de voluntad para dejarlo, porque eso me decepciona demasiado. Veo que es doble estándar. Por una parte, se muestra muy correcto. Él dice meditar y habla cosas lindas. Pero, por otro lado, me encuentro con estas sorpresas. ¿Cómo puedo yo tener seguridad y fuerza? ¿Cómo puedo hacer para quererme más y alimentar mi autoestima? Siento que no soy suficiente para él. Me cuesta meditar y ayúdeme, por favor. Esta situación me agobia mucho. Me da vergüenza hablarle. Ésta, a lo mejor, no es el contexto. Ok, Roxana. Sí, es una situación que te duele y es una decepción. Ok, hay varias cosas aquí. Ok, como saben, nosotros tenemos una comunidad cercana con la que meditamos cada día, y otras personas que meditan regularmente, y aún más que meditan a veces, pero están en contacto o han estado en retiros, etc. Quieren estar en este sentido espiritual, les cuesta mucho meditar, pero están en el intento. Y varios chicos, en este caso todos son hombres, han dicho que tienen, con mucha vergüenza admiten que tienen una adicción a pornografía. Y están intentando de meditar, están intentando, y son vegetarianos, etc., pero tienen esta debilidad, o esta adicción. Y le dan mucha vergüenza admitir esto, pero en estos años ya varios, no voy a mencionar nombres ni números, varios han admitido eso. Entonces, me hizo pensar, porque esta no es algo tan fácil de superar por la sociedad en que vivimos, porque hay mensajes en todas partes. Y esta es, siendo, ok, tenemos cuatro instintos básicos, comida, dormir, procrear un sexo y tener miedo. Tú puedes tener adicciones, debilidades de comer, nadie va a decir nada. Dormir, no es tan interesante dormir más y más horas, entonces, normalmente no lo hacemos. Pero la comida, no hay tabú, pero con la pornografía, con el sexo, con la pornografía, sí. Pero lo que pasa es lo mismo, es algo que una vez, cuando se hace, como cada vez quiere más y más y más, hasta que llena sangre, pero todavía. Y esto es como que pasa con este deseo que tiene. De lo que yo he entendido, esto no significa que él no te quiera a ti, pues yo no conozco a ti ni a tu relación. Entonces, pero no es dicho que alguien que ve pornografía significa que no ama a su pareja. Que si tú has descubierto esto sin que él sepa, quizás necesitan hablar. Porque muchas veces también que pasa es cuando ya hay una falta de comunicación abierta en la relación o hay algo que, por ejemplo, él tiene algo que no le gusta o que le molesta, pero no puede expresar. Entonces, se encierra y busca otros placeres, por ejemplo. Entonces, una opción que tienes si quieres resolver o mejorar la relación que tienes con tu pareja, ¿qué puedes hablar? O sea, mira, yo descubrí esto y me siento mal, yo quiero saber qué piensas, cómo ves esto dentro de nuestra relación, etcétera, etcétera. Si vale la pena superar esta situación, si vale la pena salvar esta relación, si esto es lo que quieres y quieres continuar con él. Porque, ok, yo entiendo la decepción porque no te esperabas, entonces, ay, ¿qué es eso? Y te da las dudas sobre ti. Entonces, esta es una parte de lo que yo he escuchado de otros espiritualistas que están en este sendero pero están luchando con eso. Entonces, que tú revisas sus cosas, quizás hay una falta de confianza en la relación o quizás tenías tus razones de revisar sus cosas porque si hay 100% confianza quizás no será necesario. O ya, pues, esas son cosas que pueden ser indicaciones que ya había algunas cosas en la relación que se deben mejorar para tener una relación que ustedes dos quieran tener, ¿sí? Ok, me gustaría tener la fuerza de voluntad para dejarlo, pero esta solamente por esta de pornografía o por otras razones. Esta era mi pregunta anterior también. Ok, doble estándar. Porque una parte se muestra muy correcta, él dice meditar y hablar cosas lindas, pero otro lado me encuentro con esta sorpresa. Sí. Una cosa que quizás te ayuda, yo debe decir esto, como yo mencioné, la comida, alguien con adicciones a la comida, no hay mucho tabú. Entonces, disfrútalo, ¿sí? Si alguien tiene una debilidad. Pero el sexo es un instinto básico, como la comida. Lo que hace la cosa diferente es que hemos tenido mucha programación acerca del sexo, el tabú. ¿Qué significa tener sexo o no se puede antes del matrimonio o afuera del matrimonio? La virginidad es muy importante para las chicas cuando son jóvenes. No tener demasiado pareja porque éste da mala reputación. Los chicos no tienen la misma programación en este punto. Pero tenemos muchas cosas y programación encima de este instinto básico del sexo, que no tenemos de la comida. Tampoco de miedo, tampoco de dormir. Y muchas veces esto llega de la religión. Entonces, recuerda que es un instinto básico que cuando no lo controlamos, como la comida, comemos bien, pero no queremos ser controlados por el deseo de comer. De la misma manera, no queremos ser controlados por el deseo sexual. Y, pues, es una cuestión de tener control acerca de nuestros instintos básicos, ¿sí? Y allá, esto no está pasando. Pero sí puedes separar la parte de toda la programación del tabú de sexo, ¿sí? Esta puede ayudarte a ver las cosas un poquito más objetivos. Ok, ¿cómo puedo yo tener seguridad y fuerza? La seguridad es, creo que es importante que ustedes dos hablan. Porque si no, tú tienes algo ahora adentro. Él no sabe que tú has descubierto este hábito que tiene. Entonces, él nota una diferencia porque tú, aunque si no quieres, vas a tener otra vibración a él. Él siente algo y allá, todo hacia abajo, ¿sí? Entonces, hablar será importante. Y quizás él pueda admitir algo que no ha podido admitir antes. ¿Cómo puedo hacer para quererme más y alimentar mi autoestima? Y aquí es tu trabajo. Esto no tiene nada que hacer con él, ni con sus hábitos, ni con sus hábitos de meditar, ni con sus hábitos de pornografía. Nada de esto. Esta es tu tarea. Y esto te sirve y es importante por cualquier cosa. No importa si estás con esta pareja o con otra o eres soltera. Esto es importante. Acabo de mencionar que en MujerDespierto.org slash cursos, en la parte de cursos, hay un curso de autoestima que puede ayudarte. Que puede ayudarte de verdad. Quererte más. Ah, esta era la otra tertulia que no podía recordar al inicio. La tertulia todavía está aquí en Facebook, pero también en YouTube, el de amor propio. Porque quererte más no significa amor propio de, pues, muy barato. No, significa cuidarte más. Cuidar tu cuerpo. Aliméntate bien. Hacer ejercicio, descanso cuando quieres. Cuidarte bien mentalmente. Tener buenas amistades con otras mujeres. Hablar con tus amigas. Estudiar o leer lo que quieres. Hacer yoga, hacer kaushiki. Este tipo de cosas. Meditar. Para tu ser. Así que, si cuides a ti misma. Porque en inglés, amar y amor es la misma palabra. Love. Entonces, alguien una vez dice, love es un verbo. Pues, en este caso, será amor es un verbo. Porque normalmente pensamos, amor hay o no hay. No. Se debe nutrir. Entonces, cuando amas a alguien, ¿qué haces? Cuida a esta persona. Cuida la relación. Vas a hacer cosas buenas para esta persona. De la misma manera, cuidar a ti. Amar a ti misma. ¿Sí? Cuídate con tu alimentación. Con tu dieta. Con tus hábitos, etc. Esto puede ayudarte mucho. Y pensar cuáles son tus prioridades. Y cuál es tu propósito. ¿Cuál es el propósito que tienes? Y qué quieres expresar en esta vida. Porque muchas veces hemos sacado todo por ir dedicándonos a la relación romántica que tenemos. Y esto no va muy bien. Porque esta persona no puede satisfacer todas las necesidades que tenemos, todas las ideas o los sueños. Esos son tuyos. Y es tu tarea y tu deber cumplir con estos. ¿Sí? Ok. Espero que este te ha ayudado. Por ejemplo, la parte tuya, tu autoestima, tu amor propio, etc. También pensar, si quieres salvar esta relación, deben hablar. Porque sin esta comunicación, ¿qué va a pasar? Y también considerar lo que yo dije del sexo y la programación que hemos tenido. Y el hecho que yo conozco varios chicos que luchan y luchan de verdad con esta adicción mientras que están en el sendero espiritual. ¿Sí? Ok. Namaskar, Xiaomi. No sé por qué no me ha venido el periodo. Hace cuatro meses no me viene y me hice la prueba y salió negativa. ¿Qué será? He estado muy alterada. Ok, Xiaomi. Una cosa que puede pasar es que sí hay un cambio muy fuerte en la vida. Por ejemplo, has cambiado, te has mudado a otra ciudad o perdiste el trabajo o perdiste una relación. Algo que te da mucho estrés puede ser que por un tiempo no tienes el periodo. Me pasó a mí cuando yo terminé mi entrenamiento de ser Didi. Entonces, dejé el centro de entrenamiento en Suecia para ir a la India y allá, después de dos o tres meses allá, iban a decirme a dónde voy en el mundo, sin saber ninguna idea en cuál parte del mundo voy a encontrarme. Entonces, esto por supuesto es un... ¿Sí? Y por nueve meses no tenía mi periodo. Y yo sé que físicamente no va bien, pero lo que pasa es que cuando tenemos un estrés muy grande, el cuerpo no quiere tener la ovulación. Porque cuando el cuerpo siente que tenemos estrés, no es un buen ambiente para tener hijos, para llevar otra vida a este mundo que no es seguro por este estrés. Y el cuerpo no puede sentir que hay estrés solamente aquí, o estoy en una guerra. El cuerpo simplemente nota que hay estrés. No es una buena situación para ser fértil, para tener hijos, entonces no hay ovulación. Si no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces, Xiaomi, yo no sé si puede ser que algo te ha pasado. Esta es una situación que puede causar que no tienes el periodo. Pero también, si no te has alimentado bien por mucho tiempo. Por ejemplo, si haces mucho deporte, cada día, una hora muy fuerte, pues al máximo, etc. Esto es algo que muchas veces el cuerpo no aguante, si no tiene al mismo tiempo bastante alimentación específica, que da una nutrición al cuerpo, que para nosotras mujeres es muy importante para mantener en un buen estado nuestras hormonas sexuales, decimos así, que arreglan y manejan todo el ciclo. Porque cuando el cuerpo está tan activo, estamos quemando más y de esta materia no tenemos bastante para crear un buen ciclo de estas hormonas, esta será otra opción. Por ejemplo, atletas que se entrenan muy fuerte y no pueden comer mucho porque tienen un deporte donde se debe tener muy bajo el peso. Entonces, este es otro tipo de estrés para el cuerpo y puede pasar que así se pierde la menstruación. Si todavía no es uno de estos, te recomiendo buscar el libro que se llama ¿Cómo mejorar tu ciclo? El libro de Lara Briden Y esta se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en un libro para Kindle, entonces es un instante y ya puedes tenerlo, porque esta habla mucho de varios problemas que pueden, y cómo mejorar y cómo arreglar esto. Elizabeth, ¿cuáles pueden ser las consecuencias físicas y o emocionales de hacer asanas durante el periodo? No sé, tanto emocionales, pero físicas. Lo que pasa es que durante la menstruación, el útero está muy sensible, porque está dejando ir de su endometrio. Y en este momento lo que queremos evitar a cualquier costo es hacer asanas, por ejemplo, inverso, con mis pies hacia el techo, porque el flujo del cuerpo y de la energía y del flujo de sangre también es hacia abajo. Y lo contrario puede crear problemas físicos del útero de verdad. Pero tampoco queremos dar presión y como sabes, muchas de las asanas dan presión porque en este, ustedes no pueden ver esto en esta cámara, pero en el abdomen hay muchas de las glándulas que queremos hacer el ejercicio con estas glándulas durante las asanas. Entonces, en estos días simplemente no hacerlo. Si quieres hacer algo, hacer kaushiki, caminar, estirar. Y si quieres, después este automasaje y la relajación va muy bien. Pero físicamente no es recomendado. Puede causar un sangrado mucho más fuerte. Y hay cosas que no se notan inmediatamente, pero nuestro sistema de todo el ciclo es muy delicado, es muy fuerte, es muy poderosa, pero es muy delicado al mismo tiempo. Porque todo es relacionado. Cuando lees más acerca de esto y entiendes que la glándula pineal es relacionada con los ovarios y todo esto es un proceso, no es simplemente, pues allá se abre, sale sangre y ya. No es algo de todo el cuerpo. ¿Durante cuánto tiempo es ideal meditar y cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día, Marta, es lo mejor o lo mínimo? Es dos veces al día. Esto es lo promedio también, porque normalmente en la mañana, antes de desayunar, muy temprano es mejor. Porque dices, pues, yo desayuno a las 11, entonces voy a meditar a las 10. Vas a notar, no es lo mismo si lo haces a las 6 o aún a las 5 de la mañana. No quiero decir que desde mañana debes levantarte antes de las 5, pero si, no sé, tú has estado en un retiro, creo. Si has estado en un retiro y has meditado con nosotros allá, puedes mandarme un mensaje si quieres unirte a las meditaciones grupales virtuales que hacemos. Que empezamos al fin de marzo, entonces ya son 7 meses y más que hacemos cada día. Así lo hacemos juntos con un grupo de 70, 75 personas. Muy temprano en la mañana es mejor. Notas la diferencia cuando todo el mundo todavía está dormida o hay una vibración muy diferente porque la vibración en una ciudad o un pueblo es la vibración, el conjunto de todas las vibraciones de todas las mentes que están. Por eso cuando entras a un centro comercial no tienes a decir, ay, yo quiero meditar aquí. no pasa porque en el centro comercial todas las mentes están en materialismo o en codicia o en comprar cosas o consumismo o lo que sea. Entonces, esto crea la vibración en el centro comercial. De la misma manera, especialmente si no tienes la ciudad en la mañana es mucho mejor. Cuando después de las 7 de la mañana no será lo mismo. Entonces, temprano en la mañana y normalmente a la hora de atardecer 6 de la tarde o algo así antes de la cena. ¿Sí? Si no es posible porque después del trabajo o terminaste el trabajo muy tarde o se puede hacer antes de dormir pero no es tan recomendable porque antes de dormir quieres dormir entonces te sientas y después de algunos minutos y listo, mañana lo hago y vas a dormir. Ayuda a dormir bien pero no ayuda tanto a la meditación. mejor antes de la cena. Annie, a raíz de la muerte de mi madre la parte de mi vida amorosa ha decaído. No tengo ánimos de hablarle. No vivimos juntos pero llega a mi casa hablamos para desde ese día ya no tengo interés. Es normal. Mira, Annie, tu mamá se murió hace pocos días y yo sé por qué ella mandó un mensaje es de es importante darte un tiempo para este duelo y pensar porque cuando alguien cercano que siempre ha estado con nosotros siempre se va es como por supuesto es un dolor depende del apego que tenemos la relación que tenemos o hemos tenido con esta persona pero también nos hace pensar de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Entonces úsalo estas preguntas para empujarte a meditar porque yo sé que tú sabes pero ahora debes practicar ¿sí? porque esta es la ironía de la vida que la única cosa que sabemos cierto que es cierto en la vida que un día vamos a morirnos todo el resto no sabemos alguien puede pensar yo quiero tener hijos y casas no es posible yo quiero casarme y si quizás no pasa mi matrimonio es para siempre y hay un divorcio todas las cosas pasan no sabemos no hay garantía de nada la única garantía que tenemos que un día todos que han llegado aquí todos nosotros también necesitamos irnos todo que viene también debe irse ¿sí? entonces es algo muy reciente piénsalo bien toma tu tiempo de sanarte de superar esto no es algo que así aunque tú me has dicho tú entiendes intelectualmente el sendero espiritual no es lo mismo entender de aquí o sentirlo en el corazón no es lo mismo entonces toma tu tiempo cuídate bien cuida también a tus hijas porque tu mamá se ha ido pero tú todavía eres mamá de tus hijos ¿sí? y namaská Yesenia Elma mi mamá no supera mi divorcio ya son tu divorcio no de ella tu divorcio ya son cuatro años antes me daba cólera pero ahora ya risa sí mejor ¿cómo hago para que se olvide o la dejo no más? ok probablemente tu mamá tiene la creencia primero que ella ha sido una madre exitosa si sus hijas se casan bien y van a tener nietos y todo este tipo de estándar ¿sí? y y tú te divorcias después ¿sí? además probablemente ella tiene la creencia que el divorcio es un fracaso una vez en el círculo hablamos de esto probablemente recuerdas y esto también es una creencia muy común entonces es un fracaso aunque aunque para muchas incluso para ti este divorcio te ha empujado a tener una vida mucho mejor una vida espiritual una vida completamente diferente que que tendrías si si estabas todavía si estuvieras todavía en esta relación en este matrimonio entonces muy bien que ya no te da cólera que te da risa ahora puedes tener compasión para ella porque recuerda ella es de otra generación que crecí con todas estas creencias entonces si quieres puedes una vez cuando ella menciona tu divorcio por ejemplo mamá que te molesta de mi divorcio no has notado que yo soy más feliz ahora no has notado que otras cosas positivas que han pasado mientras tanto no te parece que pues y preguntar y quizás ayudarle para reconocer cuáles creencias ella tiene que causan este tipo de malestar por tu divorcio aunque tú estás muy bien si a la vez además a veces ayuda a recordar a los padres que las cosas pueden ser mucho mejor peor si mamá yo no tomo no tomo drogas no fuma no hago rumba todos los fines de semana no estoy con nadie es como ay sí porque a veces se enfoca solamente en una cosa que has hecho como tu divorcio que no le gusta entonces a veces esta ayuda también si tienes el tipo de relación que puedes hablar con ella para descubrir porque tú estás relajado con esto ahora para ayudarle a descubrir cuál es la cosa que molesta a ella tanto de tu divorcio pero con desapego quizás ella no quiere superar esto porque esta es que hace una buena mamá una vez cuando yo hablé con mis padres después de dejar mi doctorado y ser voluntario tiempo completo antes de volverme Didi mi papá me dijo yo voy a yo me preocupo para mis hijos o por mis hijos toda mi vida yo dije papá pues si quieres puedes hacerlo pero de toda manera yo debo hacer mis propias decisiones pero esta es su idea de un buen papá tiene preocupaciones por sus hijos aunque él no puede cambiar mi mente o mis decisiones pero esta es su idea ya se preocupa menos y está de acuerdo con mis decisiones y mi vida pero a veces los padres tienen la idea de qué significa ser buen padre carlos pienso que el tema de la pornografía se puede superar viendo lo que has publicado sobre las diferencias entre hombres y mujeres y las conferencias en las que nos hablaste sobre cómo entender casa universo ok carlos se refiere a esta yo tenía una conferencia el mes pasado para chicos y me alegro mucho que había 42 chicos allá y hablamos de varias cosas dada también hizo una tertulia acerca de las diferencias entre hombres y mujeres porque una diferencia en nivel hormonal es que los hombres tienen mucho más testosterona que nosotras y esto crea también diferencias en nuestra vida sexual por ejemplo o el deseo sexual además de toda la programación que hemos recibido que muchas veces es más limitante para mujeres que para los hombres estoy generalizando pero parece que es que pasa aquí también sí entonces carlos se refiere a esto roxana si puedes en youtube punto con mujer despierta hay la tertulia la conferencia con los hombres no lo hemos grabado así que cada uno puede expresarse libremente sin que cada comentario va a quedarse en línea para siempre pero sí pero la de las diferencias entre hombres y mujeres están en el canal de dada que es youtube punto com darachapa mantra sí así que nos hablaste cómo entender cada universo yo tenía una charla con los chicos acerca de entender el universo mujer y dada tenía una conferencia para las chicas cómo entender a los hombres pero tampoco se quedó grabado por la misma razón que tenemos confianza allá y eso no se queda en línea él me dice que no se siente orgulloso de ver eso y está tratando de mejorar este es un buen punto esta si ayuda entonces para que él admite que no se siente orgulloso ya es un me parece un buen paso porque también probablemente puede decirte que no tiene nada que hacer contigo no tiene nada que ver contigo o que él no se siente bien contigo pero es algo extra que no se puede controlar si entonces los otros puntos todavía están trabajar en ti misma subir tu autoestima tu amor propio estar bien contigo misma y también cuestionar o pues abrir la mente o pensar considerar que que creencias tengo que me me duele tanto esto si tú habías descubierto algo de un hábito relacionado con otro instinto básico que no será lo mismo por ejemplo como desarrollar gracias la tertulia de amor propio está aquí yo puedo tener nombre espiritual Emilio tú debes hablar con Dada y esa es su decisión namaz blanca vivo con mis dos hijos uno de ellos está culminando su carrera y el otro trabaja desde casa yo me encargo de cocinar ellos no son vegetarianos por lo que me encuentro en el dilema si solo preparo los alimentos diferentes a la proteína animal y que ellos encargan de esa parte sin entrar en controversia blanca tú eres la mamá ellos son bastante grandes me parece pueden preparar su propio carne si esta es lo que permite que lo hacen en la cocina y tú no necesitas cuidar esto porque además te carga de un sans carry que no quieres y ya has entendido esto y eres una buena mamá quieres cuidarlo pero los hijos pueden hacer algo también pueden pueden tomar esta responsabilidad y si no lo quieren hacer a que comen vegetariano también esta es muy bien para su salud quizás no lo aprecian pero si es muy bueno entonces yo diría tú preparas la comida vegetariana si ellas quieren comer carne que preparan su carne esta será lo que yo haría la intuición es una facultad exclusiva del cerebro y la mente femenina no o sencillamente es más común que se dé en nosotras que en los hombres si las mujeres normalmente generalmente hablando tienen más intuición otro sentido otra sensibilidad que normalmente los hombres no tienen tan desarrollada no es pero no es exclusiva nuestra los hombres lo tienen también y en el sendero espiritual se desarrolla la intuición además los hombres y las mujeres por eso se refiere a veces a la meditación como la práctica intuitiva no solamente la práctica espiritual también la práctica intuitiva porque se siente se puede desarrollar la intuición así durante el retiro el fin de semana pasado tuvimos un retiro muy interesante muy muy fuerte de cosmología tántrica durante el retiro y después no he logrado conciliar el sueño la paso pensando en toda la información es normal o es un juego de mi mente esto puede pasar si alguien te ha impresionado mucho esto si puede pasar si alguien te ha impresionado mucho entonces pero la idea no es que vas a sufrir de insomnia lo que puedes hacer pues una cosa es cuidar mucho con un medio baño muy juicioso antes de dormir esta ayuda lo he mencionado aquí hace tiempo cuando yo tenía muchos sueños como niña hasta caminando por la casa mi mamá lavaba con agua fría la parte del cinturón hacia abajo de la espalda y ella no sabía nada de chakras no sabía nada de medio baño pero después yo podía dormir bien la misma es la misma situación es la misma idea calmar las chakras más bajitos pero lo que puedes hacer también es escribir cualquier cosa que tienes en mente antes de dormir así que puedes dejar ir y hasta hacer la práctica de gurupuya que yo no puedo explicar aquí pero ella sabe que es antes de dormir porque mira cuando tenemos muchas cosas en mente es porque queremos pensar queremos entender hasta que queremos controlar y no dejar ir porque quizás mañana no voy a recordar pero recuerda que ya todo está en adentro del ser supremo entonces tú puedes dejar ir y no vas a perder nada porque todavía está allá y él es el controlador supremo y quizás esta ayuda a que relaja tu mente porque no quiero decir es normal pero tampoco es un juego de la mente es como es una inquietud pero si debes dormir bien para poder trabajar estudiar y todas las otras cosas que quieres hacer sí pero escribir a veces ayuda a relajar la mente porque lo tienes si lo quieres quieres ver mañana pero ahora te puedes dejar ir y puedes dormir bien mañana es día de ayuno sí mañana es un día de ayuno irma siempre pienso que mi ansiedad está bajo control pero cuando hay cambios en mi vida vuelve y me frustra siento que no puedo fluir hace cinco años estoy sola y no puedo relacionarme en una relación cuando he tratado me asusta es normal ok la pregunta no es que es normal o no probablemente es común la cosa es que aun si no es normal si esto te molesta se debe resolver este asunto si aun si es normal no no importa la cosa es que hacemos cuando tenemos un nivel de control en la vida es más fácil controlar la ansiedad o que la ansiedad simplemente no hay porque tienes control pero ya sabemos realísticamente también que no tenemos control no tenemos muy poco control algo puede pasar mañana mira que pasa este año con la pandemia nadie podía predecir esto y todos los cambios ahora que en la calle todo el mundo estaba boca es normal hace un año nadie podía imaginar esto perder el trabajo alguien que se muere un accidente de tráfico no solamente alguien viejo o de enfermedades accidente o peor entonces todo esto no está en nuestro control es importante tener paz con esa idea que no tenemos este control porque no podemos mantener la ansiedad bajo control pensando que si todo se queda así porque todas las cosas cambian hay un en sánscrito que es el idioma de la espiritual decimos así que se puede expresar mucho el universo se llama yagat y esta es de la palabra cambio o movimiento porque el universo cambia todo el tiempo entonces este cambio es normal lo que te ayuda es aceptar que las cosas sí van a cambiar pero esto no significa que debes tener miedo porque también tenemos un concepto que todo lo que pasa es siempre lo mejor y tú dices pero como tantas cosas mira la pandemia mira la violencia ok no quiero entrar en esta discusión exactamente ahorita pero todo lo que pasa tiene una causa esta es parte de la filosofía espiritual que toma horas sino días de explicar pero lo que tú puedes hacer o debes hacer o tienes que hacer esta es tu decisión es trabajar en tu base ¿cuál es tu base ahora? ¿cómo es mi vida? no esto va a cambiar todo el tiempo no es un base firme para construir un edificio lo que debe ser tu base es algo que no cambia y que no va a cambiar es tu ser y el ser supremo entonces aquí entra la idea de que meditación puede ayudarte porque en la meditación no estás solamente conectado con tus emociones o con tus roles o como ves la vida o con lo que piensas de los cambios etcétera porque aún la ansiedad pasa en el nivel de la mente pero si puedes estar conectado más profundamente contigo misma con tu ser esto puede crear una base fuerte para sentirte bien y yo diría esto es algo que no sé si has meditado hay un curso de dada en su página web dada diapamanta.com también en su canal de youtube el curso se llama la ciencia de la meditación es un curso bastante largo hay un vídeo que explica la práctica pero este puede servirte mucho porque la única manera que vas a superar esta ansiedad y no que cada cambio en la vida va a aumentar o hacer salir esta ansiedad es que tener una base más fuerte porque la vida va a cambiar todo el tiempo mira alguien mencionó que su mamá se murió estas cosas pasan alguien perdió o tiene un problema de relación estas cosas pasan y ahora te da miedo porque estar en una relación pero si tú estás mucho mejor contigo misma una relación puede ser algo extra no algo que yo necesito para sentirme bien y después no podemos tener cambios porque esto va a destrozarme no si tú estás bien contigo misma desde tu ser los cambios no te afectan de la misma manera tú puedes estar bien contigo misma y así es más fácil relacionarse con otra persona porque no depende emocionalmente tanto de esta persona ¿sí? entonces este será mi consejo empieza con una práctica de meditación y también la práctica de Kaushiki que puede ayudar a ti y también a Roxana que mencionó su autoestima pues en el curso de autoestima lo mencionó también es la práctica de Kaushiki que también hay el curso que está en YouTube y en mujerespierto.com porque si tú esta es la 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 clave que tú estás bien y después es más fácil más más fácil la conferencia en tu gracias Elma gracias gracias ¿cómo afecta energéticamente a una mujer el tener sexo con un hombre que ve mucha pornografía o que come mucha carne carne ok aquí Catalina es algo ¿cómo se llama esto? los vasos conectados comunicantes si yo no tengo dos iguales aquí si yo tengo dos no, eso nos ayuda quizás esto si estos dos serán son mis hierbas de mis aromáticas pero si esto tiene agua y se conecta estos dos ¿qué pasa? uno es más alto esto va a bajar hasta que los dos llegan al mismo nivel ¿sí? esto funciona cuando son dos conectados entonces si alguien está con una energía más burda y otro y otro con energía más sutil pero tener sexo y dormir con esta persona y la cercanía con esta persona va a cambiar como las los contenedores comunicantes entonces esta sí afecta pero ¿qué hacer? pues ok muy bien él me puso también la página web de Dara donde hay el curso de la meditación bajo la parte que dice cursos por supuesto wow una hora sin parar nuestro nombre espiritual ya viene con nosotros no ok un momentico porque debo ayunar mañana además estoy hablando y necesito hidratar esto creo que no retiro Dara mencionó algo de nombres espirituales porque desde este entonces he tenido muchas preguntas ok el nombre espiritual normalmente alguien tiene la iniciación primero medita con su mantra personal tiene algún progreso espiritual debe estar segura que este es su sendero y cuando la charia significa el dada por los chicos la persona que te ha dado el mantra personal o que ha sido el intermedio para darte tu mantra personal cuando él o ella decide que es el momento correcto puede darte un nombre espiritual entonces no es que viene con nosotros pero normalmente es algo relacionado con quién eres o con tus cualidades o cualidades que debes desarrollar siempre tiene un significado muy bonito pero lo que necesitas primero es tu mantra personal Yolanda listo no tenemos más preguntas tenemos o hemos tenido una hora me gusta mucho poder compartir con ustedes porque de verdad quiero quiero crecer esta comunidad que tenemos entre nosotros y nosotras porque tenemos retos especiales y hay muchas soluciones que no son tan comunes tenemos una filosofía muy fuerte de una filosofía espiritual tenemos la práctica de meditación tenemos otra manera de ver las cosas que sirve a muchos de nosotros entonces es importante que podemos compartir que tenemos esta oportunidad de estar aquí juntos Gabriela he tenido mucho estrés y llevo varios días seguidos que me dan dolores de cabeza y es porque tengo muchas cosas pendientes por hacer y siento esa preocupación constante por terminar todo que puedo hacer ok Gabriela asumo que estas cosas que tienes que hacer son relacionadas con o estudio o trabajo si en 29 el último domingo de noviembre va a dar un seminario de todo un día acerca del estrés porque es algo muy común y muchas han reportado más estrés este año que otros años por todas las cosas extra encima de la pandemia trabajar desde la casa inseguridades problemas económicos etc etc entonces si puedes evitar preocuparte probablemente puedes terminar todo lo que debes hacer mucho más fácilmente algo pasó aquí entonces lo que puedes hacer es hacer una lista de todas las cosas que tienes pendientes porque cuando tenemos cosas en mente todo es un es un caso pero cuando yo debe escribir debo poner 1 2 3 4 5 y después ver que cuáles son las partes más importantes no más urgentes necesariamente más importantes y los grandes primero porque lo que pasa es que cuando hacemos las cosas grandes primero después los pequeños pueden entrar en las pausas en cosas pero muchas veces empezamos con las cosas pequeñas y después ya nos falta tiempo para las cosas grandes entonces primero escribir todo lo que debes hacer y mantenerte bien cuidar tu salud tomar bastante agua no tomar mucho café etcétera cuidar los hábitos así que no creas estrés extra para el cuerpo así que todo lo estrés que tienes del trabajo asumimos por ahora que es tu trabajo que toda tu energía puede estar enfocada en esto no sacando extra energía extra quitando esta energía por cosas de malos hábitos como café alcohol lo que sea sí porque si tienes esta preocupación esto no te sirve vas a tener no puedes pensar bien escribe todo haz lo que puedes y piensa que va a ser lo peor que puede pasar que yo no termino las cosas que va a ser lo peor vas a perder el trabajo esta será o quizás no vas a perder el trabajo pero tu jefe va a enojarse contigo cuál será lo peor ahora si esto va a pasar tú puedes superarlo claro que sí entonces esto puede bajar la preocupación además algo que te ayuda es dormir al tiempo y hacer más en la mañana además es mejor para tu salud el ma siento que se me va el día cómo podría organizarme mejor es un poquito similar a lo que acaba de decir a gabriela escribir lo que quieras hacer y ok algo que yo hago muchas veces no siempre es escribir en la noche las tres tareas más importantes del próximo día tareas más importante en inglés es emite most important es escribir estos tres y en la mañana no hago otras cosas estos primeros así que decimos que este me toca hasta mediodía hasta las 11 de la mañana después ya tengo la satisfacción de esto hecho y puedo hacer otras cosas pero lo que pasa muchas veces y me pasa a mí también ahí yo debo hacer esta cosita esta cosita esta cosita y llega las 11 de la mañana y he hecho cosas pequeñas muchas cosas pequeñas pero nada de lo que era lo más importante entonces identificar las tareas más importantes te da prioridad a estos tres en la mañana del próximo día esta ayuda mucho Nelly ¿qué recomiendas para las mujeres que están en su premenopausia y tienen ansiedad y depresión? Ok Nelly primero necesitamos ver si estas mujeres usan anticonceptivos hormonales porque esto es muy común y es muy común que estos causan ansiedad y depresión la otra cosa es que es muy importante para todas las mujeres diría yo anotar su ciclo entender su propio ciclo porque lo que pasa en la menopausia yo no lo he experimentado todavía pero lo que yo he leído en los libros que estoy estudiando y las mujeres que conozco es la menopausia es como un otoño super grande y ya sabemos que en nuestro otoño interno es cuando pagamos la factura del mes anterior significa si yo no he cuidado ni mi salud física ni mi salud mental ni mi propósito ni mi espiritualidad yo voy a pagar el precio en el otoño y por eso tan común tener problemas premenstruales porque no vivimos conscientes nuestro ciclo no cuidamos nuestra salud no cuidamos nuestro propósito y allá entra todos los problemas emocionales justo antes de la menstruación ahora si esto pasa en otoño y se puede ver que en esta premenopausia o perimenopausia antes de menopausia entonces decimos la menopausia es cuando ya no hay menstruación pero perimenopausia son los años o meses hasta 10 años antes de menopausia donde ya hay cambios hormonales puede ser el periodo primero es más corto el ciclo es más corto después más largo hasta que ya no hay entonces en esta 5 años 3 años 10 años de perimenopausia hay muchos cambios en este puede ser como la el otoño súper otoño si es como porque la idea es que cuando llegas o que cada ciclo de la menstruación o ciclo menstrual es como un evolución de nuestras mismas pero muchas veces no lo hemos tomado así pero que ustedes están aquí tienen la oportunidad de sí entender esto y cuando llegas a la menopausia la idea es que ya sabes quién eres cuál es tu rol en este universo sí como pero muchas veces no hemos hecho trabajo llegamos a menopausia sin preparación y llega toda esta rabia y que es esta rabia por haber perdido todo estos años este 40 años del ciclo perder la oportunidad de crecer con esto sí y el alma no ha tenido la expresión que quería tener etc etc entonces yo no puedo decir fácilmente qué mujeres pueden hacer cuando tienen ansiedad y depresión porque depende mucho de este tipo de cosas si han tomado la pastilla otro tipo de anticonceptivo hormonal por muchos años si tiene un propósito si no tiene un propósito esta va a doler mucho y por eso chicas jóvenes que todavía no están hablando o pensando en la menopausia o perimenopausia piénselo bien cuál es tu propósito qué quieres hacer en esta vida y usar y trabajar con tu ciclo para entenderte para mejorar tu vida para mejorar tu estado de ánimo para entender tu propósito y dedicarte a tu propósito así que no vas a tener el mismo problema más adelante sí porque yo pienso que ésta está pasando con muchos de ellas probablemente entonces que empiezan aún pocos años todavía con su ciclo y para entenderse y encontrar esta armonía interna que se puede tener ok Victoria comparte una app para organizar las actividades por prioridad gracias muchísimas gracias Gabriela con mucho gusto Hilda hola es normal que den ganas de llorar cuando meditas mira ya es la tercera pregunta hoy de esta es normal entonces otra vez la pregunta no es si es normal o no es más como que esta pasando porque yo dije si es normal entonces ya no puede pasar y puede pasar porque ok me ha pasado muchas veces cuando yo enseño meditación y doy mantra personal a alguien que la persona se puso a llorar y después la que pasó porque estoy llorando también pasa en los retiros cuando toca la guitarra y cantamos el mantra universal alguien empieza a llorar y que pasó aquí porque es como decimos el alma se toca porque por fin puede regresar a casa porque todo el tiempo vivimos en la mente vivimos en este cuerpo con esta mente lo que queremos hacer que necesitamos hacer quienes somos quienes somos no con quienes somos de verdad mi profesión mi nombre mi estatus mi familia todo esto identificándonos todo el alma no está en eso esta es parte de nuestros roles nuestra mente nuestro físico pero el alma que quiere regresar a casa quiere su unificación con el ser supremo entonces cuando meditas puede pasar que esta es una de las razones que se llora es como ay por fin si si pero también puede pasar que hay emociones que nunca se ha podido expresar hasta emociones tristes que esta salen también en la meditación porque lo que pasa es que la mente no lo tengo aquí no la mente tiene todas las impresiones en la mente de todas las cosas que has pensado que has hecho en toda la vida si entonces pero quiere regresar a su estado natural entonces todo lo que ha entrado debe salir también y esto puede pasar en la meditación también si entonces es común y hazlo si esta expresa llora no importa si Catalina existe alguna forma o práctica para evitar el intercambio energético durante el sexo no me parece justo que una persona haga sus prácticas y pierda su esfuerzo solo por estar con su pareja pero también es injusto imponer estas prácticas a la otra persona que hacer como saber si la otra persona está frenando o no tu desarrollo que puedes decir que es injusto pero es la realidad es como funciona el mundo es como funciona la naturaleza y no solamente con pareja aunque por supuesto esa es la relación más íntima pero también con amistades también con tu entorno todo afecta si pero no es dicho que vas a perder todo tu progreso esta esta no es no es que vas a perder todo tu progreso quizás vas a tener menos progreso o vas a perder un poquito pero no vas a perder tu progreso este primero ¿sí? pero no creo que hay manera de evitar el intercambio porque los vasos interconectados o comunicantes esta pasa automáticamente y no solamente con sexo también pasa dando mano también pasa cuando alguien duerme o con la perrita que duerme en los pies en la cama esta cercanía también afecta pero no es no es que debes imponer las prácticas a la otra persona porque imponer no funciona si tu pareja tiene el interés genial si no tiene interés pero es una buena pareja tienen buenos buenos hábitos no es pues es tu pareja y ustedes les aman entre ustedes pues no hay problema ¿sí? y ¿cómo saber si la otra persona está frenando o no tu desarrollo? no es un frenando el desarrollo es que yo conozco parejas uno medita otro no y están muy bien porque tienen muchas cosas en común tienen sus valores en común etcétera etcétera ya no hay ningún problema también conozco parejas donde uno medita y es muy sutil vegetariano y para el otro es casi quería decir todo lo contrario ¿sí? porque lo que puede pasar después de algún tiempo es ya no aguantas la vibración de alguien si está muy lejos pero si hay mucho amor eso no va a pasar y quizás está frenando tu progreso pero si esta es una relación que te da muchas otras cosas en la vida esta te ayuda en tu progreso entonces así no es no es algo que pues te cuento una vez yo estaba en Japón y dos chicas querían hablar conmigo y uno dice pues yo estoy pensando de divorciarme y yo dije hay que pensar sí y ella dice porque mi profesor de yoga dice que para llegar a la unificación no se puede estar con nadie yo como uff como puedes ella estaba en un buen matrimonio feliz etcétera pero tenía ese deseo espiritual y su profesor dice debe de forciarte no estoy de acuerdo esta es no funciona así podemos ok yo soy monja pero la gran mayoría que en nuestra comunidad tiene familia tiene pareja tiene trabajo son personas normales y la única y no hay diferencia espiritualmente no hay diferencia todos nosotros podemos llegar al mismo nivel a la unificación con Dios la diferencia es que yo sin familia solamente debe cuidar un cuerpo no tengo la responsabilidad de hijos y su educación etcétera etcétera esta es la única diferencia ustedes tienen dos familias la familia pequeña y la familia universal entonces no 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 tomar esta tan literalmente Catalina que no vas a tener este progreso no vas a tener progreso si hay mucho amor entre ustedes la relación te ayuda en tu práctica espiritual también entonces esta es es un balance que puedes tener gracias mucho gusto Lina porque cuando medito con el mantra babanam kevlam tengo pesadillas fuertes tiene alguna relación puede ser que estás limpiando la mente la metáfora es como limpiar tu tu habitación o tu casa decimos que quieres limpiar bien tu habitación y bien es decir sacar todas las cosas del closet sacar cosas que ya no usas todos que ya no te sirven no solamente limpiar el piso un poquito y ya no limpiar profundamente entonces que pasa en el proceso parece un caos todo este polvo toda esta basura todas las cosas en el piso que está pasando aquí estás limpiando es parte del proceso para llegar a una casa más limpia la misma manera nuestra mente ha tenido tantas cosas que entraron en todo lo de todo lo que hemos pensado lo que hemos hecho que hemos vivido que nos han impuesto etc etc todo está en la mente entonces con la meditación estamos limpiando la mente entonces puede ser que cosas salen más lo que es importante cuando tienes este pesadillo o pensamientos de estos repetir tu mantra otra vez este mantra es mucho más poderoso que cualquier otra cosa como probablemente has visto si has visto el curso de dada con las las varillas que el mantra puede interrumpir las ondas electromagnéticas de la misma manera tiene efecto fuerte en tu pensamientos en tu mente entonces usa esta esta mantra cuando te sientes que algo te ha molestado mucho pero esto es lo que puede ser pero no va a durar para siempre tampoco si no sé si ustedes pueden escuchar yo tengo la puerta abierta para ver si hay relámpagos relámpagos no puedo ver pero si hay truenos pero va bien porque casi son las 9 a ver si hay una o dos preguntas más si no paramos aquí parece que no hay más preguntas va muy bien ha sido un gusto estar con ustedes una pregunta ustedes prefieren estas tertulias así como sin ningún tema cualquier tema va bien o prefieren con algún tema así que yo hago una introducción de 20 minutos y después tenemos preguntas acerca de este tema que prefieren ustedes ok Hilda dice cuando tendrás retiros Hilda por ahora hemos tenido solamente eventos virtuales pues desde marzo hemos tenido solamente retiros virtuales también no sé dónde vives pero tenemos este año no tuvimos un retiro fin de semana pasado que he hecho por Dada quiero planear para el próximo año también un retiro para solamente mujeres en octubre en octubre tuvimos seminarios y conferencias este año al fin de este mes Dada va a tener un seminario de estrés yo voy a tener el taller de cocina vegetariana con recetas para diciembre el 13 de diciembre y no sé qué vamos a hacer con el fin de año todavía no tenemos eventos presenciales aquí por la situación que hay pero vamos planear este mes planeamos diciembre enero febrero etc entonces siga la página y vas a tener toda la información namaskar muchas gracias con mucho gusto contemos me parece mejor listo gracias con tema con tema con tema listo 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 muy bien son las nueve con temas sí muy bien un gusto estar aquí con ustedes con compartir aquí siempre es un gusto nos vemos muy pronto y próxima semana aquí otra vez por facebook namaskar y y